hola qué tal mi nombre es rosaura y espero que estés pasando un excelente día lleno de la mejor vibra de la mejor energía colmado de bendiciones de bendiciones al millón y si eres nuevo a mi canal espero que te quedes que te quedes a disfrutar de este vídeo donde les voy a estar mostrando esta nueva base que se llama born to glow naturally radiant foundation que es el más reciente lanzamiento en cuestión de bases de la marca de cosméticos nix así que el día de hoy la vamos a poner a prueba vamos a ver si esta base realmente se va a comportar así como lo promete la marca la vamos a traer a prueba unas 8 o 9 horas así que si quieres ver cómo desempeña esta base y qué resultados nos va a dar aquí quédate no te me vayas de ahí y no olvides suscribirte darle like y compartir este vídeo así que prosigamos voy a dar inicio aplicándome un minimizador de poros y me voy a aplicar en esta ocasión este que es también de la marca de nix y me lo voy a aplicar solamente en el centro de mi rostro y sobre esto voy a aplicar una prebase en fórmula de jelly de gel y también es esta misma marca de la marca de nix de la línea bear with me y esta es la prebase que voy a estar aplicando solamente voy a aplicar un poco y más que todo la voy a concentrar en la parte exterior de mi rostro y ahora sí la voy a dejar que se seque unos minutos y aquí la tienen así es como viene en este empaque es de un plástico suave muy compacto viene 1.01 onzas de líquido y en esta ocasión yo opté por escoger la tonalidad 10.3 supuestamente es de una cobertura de ligera a mediana y es vegana libre de crueldad también y contiene aceite de jojoba el primer ingrediente que contiene esta base es agua y me la voy a aplicar con mi brocha la marca te recomienda que te la apliques que te la apliques perdón con una brocha sintética y si la vi que estaba un poquito amarillo pero la otra la otra tonalidad un poco más más arriba estaba muy oscura y la otra un poco más abajo estaba muy muy blanca bueno ya parece ahí que se me está como como acoplando y como les digo la marca te recomienda que te la apliques con con una brocha sintética y luego que le des como el finishing touch que al final la retoques con una esponja voy a aplicar un poco más porque lo que aplique no fue suficiente definitivamente me veo una cobertura muy ligera voy a aplicar esto más y es bastante densa así como como cremosita voy a concentrar el resto que me quedo aquí donde tengo mi mancha de rosácea se difumina muy bien sin ningún sin ningún problema se siente muy fresca cuando me la estoy aplicando yo creo que porque pues su primer contenido su primer ingrediente vaya que tiene es de de agua tenía pensado aplicarme otro hidratante de esta misma marca de nix es este el hydra touch que te le da un toque de hidratación pero como la mayoría de las bases se me ponen así como grasos y estás aquí en esta área ya saben pues opté mejor por aplicarme esta otra pre base de d a base de agua vaya me hubiera gustado haber tenido una pre base aquí que fuera un poquito más matificante para ponérmela aquí en esta área de mi rostro pero desafortunadamente no la tengo aquí en mi estudio la tengo abajo en mi cuarto y no quería bajar e irla a traer la verdad no lo hice por floja pero bueno se ve muy bien yo creo que el minimizador de poros me ayudó porque se me ve muy bien aquí en el área de la nariz la textura se me ve muy bien no se ve así como grasosa aceitosa no solamente vean le da como ese ese brillo esa luminosidad al rostro y ahora con una brocha más pequeña me estoy retocando aquí en en el perímetro de mi cara también aquí en el área de mis cejas para corrector me voy a aplicar este que es de la marca de color pop y vamos a ver si esto me ayudan para dejar un poquito más el color porque aunque me gusta mucho cómo se siente y cómo se ve o sea vaya la en cuestión de la textura pero el color sí como que hay como que está un poquito y lo que lamento es que si me gusta esta base solamente la voy a poder utilizar en lo que resta del verano que ya casi no es nada bueno y ahora que termine de difuminar me el corrector ahora sí le voy a dar el toque final con mi esponjita de la marca de beauty blender y estoy haciendo esto porque así es como la marca te recomienda que lo hagas así que bueno vamos a hacerlo así como como no lo recomienda la marca y ahora me lo voy a sellar todo con este polvo de la marca de kylie cosmetics y este polvo es curioso porque vean se ve así como como rosita pero cuando lo aplicas no se ve así saben que voy a tener que cambiar de polvo porque este polvo de kylie ahorita que me lo estaba aplicando así lo había olvidado tiene así como unos destellos como luminosos y no quiero alterar lo que es la fórmula de la base y que esto vaya a hacer que se me vea más brillosa así que me voy a aplicar otro polvo que no tenga esos destellos brillosos y cambia al polvo de la marca de fenty beauty este polvo no tiene destellos luminosos y voy a aplicar un poco aquí en la tapita también voy a aplicar aquí en el área del centro de mi rostro todos los polvos como que me hacen toser yo creo que porque como tengo asma sea estoy súper sensible y ahora con una brocha un poco más grande ahora sí me voy a aplicar en lo que es todo el resto de mi cara déjenme terminar el resto de mi maquillaje y ahorita regreso con ustedes ya mi maquillaje está finalizado y antes de seguir con mi día solamente les quiero decir que se comportó muy bien la base con el corrector lo único que noté es que en la nariz como que no se llevó muy bien con el corrector o con el polvo no sabría decirles pero sí siento como que se me ha desaparecido un poco pero bueno vamos a ver cómo se comporta en las siguientes 7 8 horas que es el tiempo que la voy a traer y yo regreso con ustedes para darles mis impresiones finales son las 9 43 de la noche ya es hora de irme a la camita y de darles mis impresiones finales referente a esta base yo he traído esta base aproximadamente pasadas las 9 horas la he traído como un poquito antes del mediodía y pues así es como se me ve ustedes están viendo que se me ve un poco graso mi rostro era de esperarse ustedes ya conocen mi tipo de cutis es de es mixto más graso en la zona te por si es la primera vez que me estás viendo bueno así es mi cutis lo tengo mixto como les acabo de decir con más oleosidad en la zona de entonces todas estas bases que ofrecen luminosidad y que se van a ver glow y todo eso yo ya sé que se me van a ver grasos citas de esa zona pero hay algunas que se me ponen toda todo el rostro completamente graso pero bueno aquí les voy a hacer un close-up para que lo vean para que vean mi rostro bien bien de cerca para que vean ustedes de lo que estoy hablando ahí pueden apreciar la de cerca noten en la zona de la nariz ya como que se me desapareció de ahí de de lo que es toda es toda esa área porque pues es una de las áreas más grasas que tengo en mi rostro y eso lo notamos desde un principio recuerdan que les mencioné como que sentí que se me difuminó difuminó perdón de ahí como que no se llevó bien con el corrector o sea eso desde un principio lo vimos pero en el resto de mi rostro la veo perfectamente bien no se me asentó en las líneas de expresión sí sí noto como que aquí un poquito también como que se me desapareció pero la verdad no es no es muy notorio en la frente la tengo muy bien no me veo áreas parchosas así como como en áreas que tengo un poquito de resequedad como en esta área de aquí no noto que se me haya hecho textura y pues la verdad que se mantuvo muy muy bien y como lo he hecho con las otras bases me voy a poner mi papelito de arroz en estas zonas que tengo más grasas vamos a ver cómo queda el papelito y vean vean eso les voy a decir que para hacer una base tan económica sinceramente esto es menos que algunas otras bases me han dejado y siendo de alta gama también yo no me retoque mi cutis en todo el día o sea no me puse ni polvo ni siquiera me puse el papelito de arroz absolutamente nada porque yo quería que ustedes pudieran apreciar al final del día cómo se comportaba esta base sin tener que retocármela esta base la compañía no te promete una lista así de cosas ni el cielo ni las estrellas como lo hemos estado viendo últimamente con todas estas otras bases es muy básico lo que la marca te dice de esta base lo único es que te va a ofrecer luminosidad que se te va a ver el cutis muy cloy muy radiante no contiene factor de protección solar el único ingrediente que yo que yo conozco que vi que contiene para ayudarte a tu piel es aceite de jojoba el primer ingrediente es agua yo en ningún lado pude leer que dijera que la marca te prometiera que te va a durar 12 horas que te va a durar 14 que te va a durar 16 horas y la verdad me gustó me gustó que fueran así tan básicos porque pues simple y sencillamente es todo lo que te ofrece y sabes que la base se comportó muy bien otra cosa que la marca no te dice es es para todos tipos de piel es para piel reseca es para piel grasa no 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 o sea tampoco yo no lo pude quizás esté en algún lado pero yo no lo pude ver eso entonces si tú eres de piel grasa ni siquiera te voy a decir que no lo que no la compres o sea o que no la uses porque yo tengo muy graso aquí y sabes que yo creo que efectivamente si tú tienes la piel grasa y te aplicas esta base y te la sellas con tu polvito y te aplicas tu tu spray y tu bruma matificante o si antes de aplicar tela en las zonas que tú crees que tienes más grasas te aplicas una pre base matificante yo creo que esta base se va a comportar muy bien así que si tienes el cutis graso y no quieres ir a gastar todo está todo este dinero en una base que como las que hemos estado viendo verdad que los precios están por acá pues esta es una muy buena opción te lo voy a decir a mí me gustó la fórmula me gusta cómo se aplica me gustó cómo me quedó al final del día yo definitivamente me voy a quedar con ella y pues obviamente si tienes el cutis reseco o si lo tienes mixto como yo te va a funcionar muy bien te va a funcionar hasta mejor si le incorporas una pre base matificante si eres de cutis mixto obviamente y si te sellas con la bruma matificante también o sea obviamente que si tienes el cutis reseco pues así solita te la aplicas quizás hasta ni tengas la necesidad de sellarla con un polvo quizás o sea yo no no sabría porque ese no es mi tipo de cutis pero bueno en fin definitivamente se me hace muy razonable el precio me gustó me gustó que la marca no te prometiera todas estas cosas así pum 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 lo básico y listo así que bueno pues ahí tienes esta base que te presenté el día de hoy espero que este vídeo haya sido informativo para ti espero que te haya ayudado a decidir por si traías alguna duda de comprarla o no comprarla pues ahí tienes esta es mi opinión muy personal espero que este vídeo te haya gustado si tienes alguna duda alguna pregunta ya sabes como siempre te lo digo no dudes en hacerme la yo voy a intentar contestarte lo más pronto posible gracias por tu tiempo y gracias por estar aquí no olviden darle un like suscribirse compartir también este vídeo y no olviden activar la campanita de las notificaciones para que así en cuanto yo suba un vídeo youtube los notifique gracias y les mando muchísimos besos y un abrazo